Que cantó sedentador, y de su desilusión Era un pobre probador, lleno de tanto dolor Que cantaba sus canciones Una amiga que trató, de aliviarle su contenta Pese a su buena intención, le multiplico la mejor Por hacer un transformador, quiso que el compositor Se parara con el edad, que se enamoró de edad Que ella no se enamoró Ya estoy pasando pena, porque fue tan buena Ya mi amor no me pasó Se enamoró de edad, que ella no se enamoró Y ahora estoy pasando pena, aunque fue tan buena Ya mi amor no me pasó Ay caray, lo mejor es vengan Porque en la vida, no me vaya a suceder Lo que le pasó a mi amiga, que cosa Que le abrió al compositor, le ha vuelto al tanto amor Y se me volvió un poquito de amor Y se me volvió un poquito de amor Ay, que te dé precaución Por pedir amor Y prestar mucha atención Y prestar mucha atención Para donde te enamoró Para la vida Y evitando el corazón Que mi amiga le salió Me tiró por las miradas Ay, que se enamoró Me tiró por las miradas Que ella no se enamoró Y ahora estoy pasando pena, porque fue tan buena Ya mi amor no me pasó Vamos, vaya, vamos, vaya Ay, que se enamoró de edad Es verdad Que ella no se enamoró Y ahora estoy pasando pena, porque fue tan buena No se enamoró en el lugar Ya mi amor no me pasó El enano me pasó El enano me pasó Para la vida Y en el cuero que pasó El enano me pasó Y en el cuero que pasó El enano me pasó Y en el cuero que pasó Corriendo de verdad Y es porque tú no me quieres Y el pueblo que pasó Que nena no me daba Que te pido a pasar con mis sentimientos Tu mundo ya se me olvidó Y el pueblo que pasó Que nena no me daba Pero que mira chibonita Ella sale por la calle en su carro Sabe la vida en un dos Y el pueblo que pasó Que nena no me daba Que no me quieres, que no me quieres, que no me quieres Después que me ilusió Y el pueblo que pasó Señoras y señores Pasa 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 ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡A la cabeza!